¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Esto lo he pensado bien! Imposible es esta vida, ya que nada me consuela Porque estamos preparando hoy los quince de Violeta Cuando llego a mi casa nunca huele a comida Por la lista de invitados mi mujer ya no cocina Trabajando por las fiestas hasta mi nombre se le olvida Me da un beso y me dice Huracán no me confirma Oye, soy yo Huracán no me confirma Oye, soy yo Huracán no me confirma Déjame que te lo cuente, no termino con la lista Hoy la nena está enojada, se peleó con una amiga Por mí que no se preocupe, a mí que ni me lo diga Ahora hay lío con las mesas No se sabe si la invita Oye, por favor Si la invita o no la invita Oye, por favor Si la invita o no la invita Me hablan, no me miran, no se bañan, no cocina Ignacio tiene hambre y a Juan le dio un calambre El teléfono no para y se meten las abuelas En mi casa no hay quien pueda con los quince de violenta Llegó, llegó, hoy los quince de violenta Llegó, llegó, hoy los quince de violenta Pensé para mis adentros, esto acabará algún día Este año fue un caos y los meses no caminan Mi amor, no desesperes, falta el video todavía Viene toda la familia a filmar al mediodía Oye, qué horror Viene toda la familia Oye, qué horror Viene toda la familia El vestido, la familia El echaste, las amigas El billón y la comida Mi gente entera no respira La fecha se viene encima Nadie duerme como grita En mi casa no hay quien pueda con los quince de violenta Llegó, llegó, hoy los quince de violenta Llegó, llegó, hoy los quince de violenta El vestido, la familia El echaste, las amigas El billón y la comida Mi gente entera no respira La fecha se viene encima Nadie duerme como grita En mi casa no hay quien pueda con los quince de violenta Llegó, llegó, hoy los quince de violenta Llegó, llegó, llegó Ay Dios mío, ay Dios mío, esto lo he pensado bien Y lamento yo decirte que quejarte ya no puedas Porque mucho disfrutamos con los 15 de Violeta Con los 15 de Violeta Ay Dios mío, esto lo he pensado bien El vestido, la familia, el enchastre, las amigas El dishoque y la comida, billetera, no restira Las fechas se vienen encima, nadie duerme, todos gritan En mi casa no hay quien pueda con los 15 de Violeta No vienen para acá, no vienen para acá, saluda ya No, miren, no vienen acá No, miren, no vienen acá Ring, 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 banana phone Ring, 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 banana phone I've got this feeling, so appealing It's no baloney, it ain't a phony My cellular, but anular phone Abra Y no abrió Y no abrió Y no abrió Abra Abra Vamos a ir parándolo Vamos a ir parándolo No la escuché No la escuché Si va a poder hacer compito en serio Si va a poder hacer compito en serio Yeah Buenas 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 Puedes seguir conmigo